Ya nos vamos a trasladar nuevamente al municipio de Tejutla para ser parte del tradicional jaripeo que desarrollan en el marco de sus fiestas tradicionales. Tejutla es un pueblo vivo de danzas y alegres tradiciones y en el mes de diciembre ponen al descubierto toda esa alegría que caracteriza a su gente. Del 12 al 21 de diciembre realizan diferentes actividades, entre ellas las tradicionales entradas. Mandamos invitación a los cantones, a los casteríos a que nos acompañen en la fiesta con una entrada de su gente. El consejo organiza, organiza los comités. Entonces ya los comités, ya ellos van organizando ya con las comunidades para ver cómo van a traer entradas. Es la tradición que todos esperamos en todo el año, ya que nuestro alcalde es el que se encarga de comunicarnos a toditos, a reuniones. Hay unos que se encargan de hacer lo que es las ramadas, los que elaboran el pan, los que elaboran el fresco, los que hacen las bolsitas. Es todito un grupo de personas que en nuestro municipio se unen para lo que es en diciembre, para que todas las personas vengan aquí a visitarnos. Siendo Tejutla una zona de ganaderos, no pueden faltar en estas fiestas el tradicional toreo y jaripeo. La música de la furia perrona se encargó de darnos la bienvenida y de animar el ambiente. Se presentan los montadores y luego la respectiva oración al Patrono Santiago. Ahora a lo que venimos, que salga la primera monta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. El humor estuvo a cargo de los gatos del norte. Pero la sensualidad se la dejamos a nuestra artista nacional, Elizabeth. Felicitar a todas las personas que nos han acompañado a estos bonitos eventos. Igual decirles que estamos viviendo lo que es un jaripeo. Queremos invitarlos a que no se pierdan este tipo de actividades. En este tipo de eventos, tanto hombres como mujeres tienen la oportunidad de lucir un buen sombrero, buenas botas, de salir de lo mejor para que la gente los vea y sobre todo de disfrutar este gran espectáculo. Alegres y contentos quedamos con este espectáculo que brindaron estos caballos de alta escuela. ¿Qué tal se la está pasando en este jaripeo? Muy excelente. Gracias al alcalde porque son muy bonitos todos los eventos de este año que ha hecho. Que siga luchando como siempre lo ha demostrado porque han pasado alcaldes pero no como él. Él ha sido un buen alcalde. Y ahí está pues acá, lo tenemos pues acá en este momento, se mete por las izquierdas, se descompone, se lateraliza y un aplauso fuerte. El aplauso para el ganado. Invitamos a todos los televidentes y a las personas a que nos visiten y que disfruten con sus amigos y familias de los eventos culturales y tradicionales que les ofrece aquí el municipio de Tejutla. Así es Tejutla de Alegre. Sabe cómo hacer regresar a los turistas y a sus pobladores a sentirse orgullosos de sus raíces. El primero en la marca, número dos, tres, señor, señor. Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Ábrele la pista y viene bailando el Santa Claus. Y así subieron los festejos en el municipio de Tejutla.